Noticia del día que nos lleva a repasar el informe COVID-19 de esta semana, donde los contagios en Guadalix de la Sierra siguen a la baja, pero se elevan en los grandes pueblos norteños. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Según el informe de epidemiología del pasado martes, Guadalix de la Sierra fianza una semana más. La reducción de contagios, la tasa de incidencia a 14 días, se sitúa en 357 casos por cada 100.000 habitantes, aproximadamente, lo que supone 124 puntos menos que la semana anterior. No obstante, todavía está en un nivel de alerta alto, lo que ha motivado que se cancelen actividades grupales organizadas por el consistorio en estas semanas. Por otro lado, otros tres municipios norteños de referencia reducen su tasa de incidencia esta semana. Manzanares el Real la sitúa en 246 con una reducción de 11 puntos. En el Boalo, Cercedi y Matalpino se sitúa en tasa 234. Y por último, en Soto del Real se sitúa en 189 casos por cada 100.000 habitantes, 11 puntos menos que en el anterior informe. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales. Bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com François, también hemos tenido un suceso en estos días cuando un adolescente de 15 años resultó intoxicado grave. En concreto ayer a mediodía por monóximo de carbono en su casa de San Sebastián de los Reyes. Exactamente en la avenida de Cataluña número 21. Según ha informado Emergencias 112 que ha informado por otro lado que se estabilizó a esta persona. Se le trasladó al hospital. Vamos a escuchar a Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112. Al lugar se desplaza un ovimóvil del SUMA que cuando entra en el domicilio y dado que el personal sanitario lleva consigo un dispositivo de detector de monóxido de carbono, pues eso, nada más entrar detectan que efectivamente había altos niveles de concentración de monóxido de carbono y que probablemente este joven estaba inconsciente por esta razón. De hecho, una vez que le aplican lo que es un tratamiento con oxígeno terapia, recobra el conocimiento y una vez estabilizado por el SUMA, es trasladado en su ovimóvil en estado grave al hospital de San Sebastián de los Reyes. Por otro lado, bomberos de la Comunidad de Madrid señalan que este suceso se debió a una deficiente combustión de la caldera de la vivienda. Y seguimos en San Sebastián de los Reyes, donde se anuncian desvíos temporales de la ruta de los autobuses en el Paseo de Europa de Sanse por la sustitución de adoquinado por asfalto en dos glorietas. Va a ser a partir de este jueves 9 de diciembre y previsiblemente hasta el viernes 11 del mismo mes se va a proceder a la sustitución del pavimento adoquinado por asfalto en las glorietas del Paseo de Europa con la calle Leopoldo Jimeno y con la de María Santos Colmenar, unas obras que implicarán cortes de calles temporales en los tramos mencionados que aceptarán tanto a vehículos particulares como a los autobuses que habitualmente circulan por esta vía. Por ello, la Concejalía de Obras y Servicios ha preparado un operativo que incluye desvío temporal de la ruta habitual de estos vehículos hasta que finalice el servicio. Tienen toda la información en nuestra página web municipal. Y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid anuncia que se agilizará la tramitación para licitar en 2022 el centro de salud de esa vieja. Sí, el Partido Popular Sansero se ha hecho eco del anuncio hecho por el consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti en la Asamblea de Madrid en el que dice que se agilizará la tramitación para que puedan licitarse en el año 2022 varios centros de salud de la región, entre ellos el de esa vieja de San Sebastián de los Reyes. El Partido Popular ha publicado en su página de Twitter un vídeo pequeño en el que se escucha lo siguiente a Javier Fernández Laschetti. Agilizaremos la tramitación para que se puedan licitar en el año 2022 los centros de salud Valdemoro III, Campo de Tiro en Léganés, esa vieja en San Sebastián de los Reyes, Quinta de los Molinos y San Isidro 15 de mayo. El consejero de Hacienda también ha comentado que en 2022 se realizarán las obras de finalización del Colegio Tempranales que está situado también en la zona de esa vieja de Sanse. Y Podemos reclama a la Comunidad de Madrid las partidas presupuestarias necesarias para mejorar la sanidad pública en Sanse. Entre ellas, por ejemplo, construir el centro de salud de esa vieja, pero también, por ejemplo, abrir la Torre Cuarta del Hospital Infanta Sofía o la reapertura del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Centro de la Avenida de España. Juan Ángulos, portavoz de Podemos Sanse. En los presupuestos autonómicos que aprobarán PP y Vox a finales de mes en la Asamblea de Madrid no aparece reflejada ni una sola de las partidas presupuestarias necesarias para dotar a nuestra localidad de estos servicios. La ultraderecha autonómica saca pecho de rechazar todas las enmiendas que vengan de la izquierda. Pues queremos decirle a las señoras Ayuso y Monasterio que si no quieren escuchar a los partidos de izquierda al menos escuchen a los 91.000 vecinos y vecinas de Sanse que a través de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal nos hemos manifestado a favor de la construcción de estas infraestructuras en muchas ocasiones. Por desgracia, parece que esto no es suficiente. Estamos cansados de promesas electorales incumplidas. Estamos cansadas de consejeros mentirosos y diputadas que nos aseguran que ya falta muy poco para tener nuestro centro de salud o nuestra cuarta torre. La propuesta será trasladada en el próximo Pleno Ordinario que tiene lugar el 16 de diciembre y que por otro lado va a ser previo al debate del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid que tendrá lugar los días 21 y 22 de diciembre en la Asamblea de Madrid. Y atentos porque se acerca un nuevo maratón de la furgo solidaria de Sanse para llenar las neveras de personas sin recursos. Los voluntarios de esta organización van a estar entre el día 13 y 19 de diciembre en siete supermercados para recoger productos que luego se ofrecerán a Caritas Alcovenda Sanse y también al comedor social del Cristo de los Remedios. Es una iniciativa que se hace bajo lema en Sanse Navidad para Todos y que pretende llenar las despensas de las familias más afectadas por la crisis económica. Nos vamos ahora hasta Tres Cantos, municipio que rinde homenaje hoy a los comerciantes locales con una gala. Se celebra hoy jueves a las ocho y media de la tarde en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez y el acto se realiza en agradecimiento al trabajo y a la labor realizada durante la pandemia por los comerciantes también, especialmente para los que llevan más años con las tiendas, con los comercios que tienen. Vamos a escuchar a Rocío García, concejal de comercio de la ciudad. Es fundamental apoyar al pequeño comercio. Creo que Tres Cantos, gracias, viva. Y el pequeño comercio es una parte fundamental y la estamos cuidando mucho y creo que también se lo merecen tras un año de pandemia que le han pasado algunos bastante mal. Una gala exclusivamente de reconocimiento, de dar gracias con humildad, con sencillez. Reconocer a esos comercios que llevan más de 30 años con nosotros, porque sabéis que este año Tres Cantos cumple 30 años, estamos de fiesta. Y algunos estaban allí poniendo la primera piedra. Ah, y te dice que acabo el año, pero efectivamente creo que es el momento de dar gracias y de agradecer a ese comercio que lleva 30 años luchando, levantando su persiana todos los días a pesar de las adversidades y les vamos a dar un homenaje a esos pequeños comercios que llevan más de 30 años. Luego, por otra parte, a aquellos comercios valientes que en plena pandemia abrieron su persiana y hoy siguen con su comercio abierto. Por otro lado, la gala estará conducida por la presentadora y figurinista Cristina Rodríguez que hará una presentación sobre esta. Y por cierto, se ha desvelado que en este acto una de las partes más emotivas va a ser la proyección de un vídeo en el que los actores van a ser comerciantes cicantinos. Y en Colmenar Viejo, un apunte deportivo que se ha conseguido desde el club de taekwondo colmenareño 39 medallas en el campeonato realizado en Tres Cantos. Sí, además un campeonato que tuvo lugar ayer 8 de diciembre en esta localidad. Estaba organizado por el club local de taekwondo y también el consistorio. A este campeonato, que está destinado a deportistas de base, se presentaron cerca de 450 deportistas pertenecientes a diferentes clubes de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que la actuación de la Escuela de Taekwondo de Colmenar Viejo fue inmejorable. Consiguieron una cifra de 39 medallas, 23 de oro, 8 de plata y 8 de bronce. Y un último apunte, la Comunidad de Madrid pone en marcha la consulta telefónica del farmacéutico de atención primaria sobre el tratamiento con medicamentos. Es un servicio que tiene el nombre de Atento y que se aclara aspectos sobre cómo tomar la medicación o posibles problemas en la toma conjunta de fármacos. Vamos a escuchar a Juan Manuel José Manuel Izquierdo, jefe del Servicio de Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. El procedimiento se activa cuando un paciente contacta con el centro de salud para resolver dudas o problemas sobre sus medicamentos. Los profesionales de la unidad de atención al usuario, zona administrativa, conciertan con el paciente una consulta telefónica con el farmacéutico de atención primaria que le atenderá de forma personalizada, resolverá el problema si es de su competencia o le citará con el sanitario implicado en la resolución del mismo. Las consultas podrán ser, por ejemplo, dudas sobre cómo tomar la medicación, sobre la posible administración conjunta de un medicamento con otro o con productos derivados de los alimentos, como por ejemplo intolerante a la lactosa o con productos de herbolario que también pueden interaccionar con medicamentos que tome el paciente. Esta iniciativa para mejorar la asistencia de los centros de salud se suma al centro de atención telefónica para resolver trámites administrativos en primaria iniciado en octubre. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Ayer, miércoles 8 de diciembre, el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 78007-78007. La paga el número 18.